¿Qué es lo que quieres de la vida? ¿Qué es lo que cada hombre desea más en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres más? Después de todo, nosotros somos lo mismo bajo nuestra piel. Quien quiera que seas, hombre o mujer, rico o pobre, aristócrata o vagabundo, blanco, amarillo, cobrizo o negro, de cualquier tierra, nacionalidad o religión, eres como nosotros. Todos nosotros somos semejantes en sentir frío y hambre, amor y odio. Todos nosotros tememos la desgracia y la enfermedad, y tratamos de resguardarnos del dolor y de la muerte. Lo que tú quieres de la vida y lo que más temes, también eso, por lo general es lo mismo que tu vecino. Hombres eruditos han escrito grandes libros, algunos sobre sociología, psicología y algunas otras logías, para contarte lo que necesita el hombre, pero ni tan solo dos de ellos se han podido poner de acuerdo. Y pienso que, aún sin ellos, tú sabes muy bien lo que quieres. Han estudiado, escrito y especulado tanto acerca de esta, para ellos, dificultosa cuestión, que tú, el individuo, te has encontrado enteramente perdido en sus filosofías. Y ellos han llegado, por último, a la conclusión de que tú, amigo mío, al fin y al cabo, no cuentas para nada. Lo que importa, dicen, no eres tú, sino el total, todas las personas juntas. A este total le llaman sociedad, riqueza común, como Manuel, o el Estado, y estos corrosivos eruditos han decidido, actualmente, que es indiferente que tú, el individuo, seas un miserable durante toda tu vida, mientras que la sociedad esté perfectamente. De cualquier modo, se olvidan de explicar cómo puede estar perfectamente la sociedad del total si los miembros singulares de ella son desgraciados. Así, continúan hilando sus filosóficas tramas y produciendo grosos volúmenes para descubrir dónde encajas tú, realmente, en el esquema de cosas llamado vida, y qué es lo que en realidad pretendes. Pero sabes muy bien lo que quieres y también tu vecino. Tú quieres estar bien y sano. Quieres ser libre, no servir a ningún amo, no humillarte ni arrastrarte ante ningún hombre. Tú quieres tener bienestar para ti, tu familia y para tus allegados más queridos. Y no, al contrario, estar atormentado y angustiado por el miedo al mañana. Puedes, seguramente, percibir como cualquiera desea lo mismo. Así, la totalidad del asunto parece situarse en estos términos. Tú quieres salud, libertad y bienestar. Cada uno es como tú a este respecto. Por lo tanto, todos buscamos lo mismo en la vida. Entonces, ¿por qué no pretendemos esto juntos, aunando esfuerzos, ayudándonos mutuamente? ¿Por qué habríamos de estafarnos, robarnos, asesinarnos y matarnos los unos a los otros, si todos nosotros pretendemos lo mismo? ¿Para las cosas que deseas, no poseer los mismos títulos que tu semejante más cercano? ¿O es que no podemos asegurar nuestra salud, libertad y bienestar de otra manera que combatiéndonos y sacrificándonos los unos a los otros? ¿O porque no hay otro camino? Vamos a verlo. Es que no se puede sostener la argumentación de que si todos nosotros queremos las mismas cosas en la vida, si nuestras miras son las mismas, entonces, nuestros intereses deben, también, ser los mismos. En tal caso, deberíamos vivir como hermanos, en paz y amistad. Seríamos buenos con los otros y auxiliaríamos a cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Pero tú sabes que esto no ocurre así en la vida. Tú sabes que el mundo rebosa de luchas y guerras, miserias, injusticias y errores. Crimen, pobreza y opresión. ¿Por qué ocurre entonces esto? Esto sucede así, porque, aunque todos nosotros tengamos en la vida el mismo objetivo, nuestros intereses son diferentes, y esto es lo que perturba el mundo. Ahora piénsalo por ti mismo. Suponte que quisieras comprar un par de zapatos o un sombrero. Entras en un comercio y tratas de comprar lo que necesitas lo más razonablemente barato que puedes. Este es tu interés. Pero el interés del comerciante es vendértelo tan caro como pueda, porque entonces su beneficio será mayor. Esto se debe, a que todo lo que vivimos en la vida se basa en obtener una ganancia, de una manera u otra. Vivimos en un sistema con fines lucrativos. Ahora, está claro que si nosotros tenemos que forzar nuestras ganancias desposeyendo a cada cual de las suyas, entonces nuestros intereses no pueden ser los mismos. Tienen que ser diferentes y, a menudo, opuestos a los de cada uno de los demás. En cada país se encontrará gente que viven de despojar a los demás. Aquellos que consiguen el máximo beneficio son ricos. Los que no pueden aprovecharse, son pobres. Las únicas gentes que no pueden crearse ningún beneficio son los trabajadores. Por consiguiente, puedes comprender que los intereses de los trabajadores no pueden ser los mismos que los de otras personas. Esto es por lo que en cada país encontrarás varias clases de personas con intereses enteramente distintos. Por donde sea, distinguirás 1. Una clase, comparativamente pequeña, de personas que obtienen grandes beneficios y que son muy ricos, como los banqueros, grandes fabricantes y terratenientes. 2. Una clase de personas, poco más o menos acomodadas, integrada por hombres de negocios y subjentes, funcionarios, especuladores y profesionales, tales como los doctores, abogados, inventores y demás. Esta es la clase media o la burguesía. 3. Un gran número de trabajadores empleados en industrias diversas, en talleres y en minas, en fábricas y comercios, en los transportes y en el cultivo del campo. Esta es la clase trabajadora, también llamada proletariado. La burguesía y los capitalistas pertenecen, en realidad, a la misma clase capitalista, puesto que se mueven en torno de intereses comunes y, por consiguiente, la gente que integran la burguesía forman al lado de la clase capitalista contra la clase trabajadora. Hallarás siempre que las clases laboriosas son, en cada país, las más pobres. Puede ser que tú mismo pertenezcas a los trabajadores, al proletariado. Si es así, sabes que tu salario nunca te hará rico. ¿Por qué forman los trabajadores la clase más pobre? Es seguro que trabajan más y más duramente que las otras clases. ¿Es porque los trabajadores no son importantes en la vida de la sociedad? ¿Puede ser que podamos vivir sin ellos? Veamos. ¿Qué necesitamos para vivir? Necesitamos alimento, vestidos y cobijo, escuelas para nuestros niños, coches, trenes para viajar y humillar de cosas más. ¿Puedes mirar a tu alrededor y señalar una sola cosa que se fabrique sin trabajo? Porque los zapatos que llevas puestos y las calles por donde caminas son resultado del trabajo. Sin trabajo no habría nada sino tierra desnuda, y la vida humana sería enteramente imposible. Eso significa que el trabajo ha creado todo lo que poseemos, toda la riqueza del mundo. Todo ello es el producto del trabajo aplicado a la tierra y a sus recursos naturales. Pero si toda la riqueza es producto del trabajo, entonces, ¿por qué no pertenece esta al trabajador? ¿Esto es, a todos aquellos que han trabajado con sus cabezas o con sus manos para crear riqueza, a los trabajadores manuales y a los trabajadores intelectuales? Todo el mundo argüye que toda persona tiene derecho a poseer la cosa que ha hecho por sí misma. Pero ninguna persona puede hacer nada por sí sola, enteramente por sí misma. Son precisos muchos hombres, de diferentes oficios y profesiones, para crear algo. El carpintero, por ejemplo, no puede hacer por sí mismo una simple silla o un banco, a menos que talase un árbol y repárase él mismo los litones. Necesita una sierra y un martillo, clavos y herramientas, que no puede hacer por sí solo. Y, aunque pudiese hacerlas, tendría primero que encontrar los materiales en bruto necesarios, acero y hierro, que tendrían que proveerle otros hombres. Tomemos otro ejemplo, un ingeniero civil. Nada podría hacer sin papel, lápiz e instrumental de precisión y medida. Todas estas cosas son otras personas las que tienen que hacerlas para él. Sin mencionar que primero tuvo que aprender su profesión e invertir muchos años estudiando, mientras que otros le permitían vivir en ese tiempo. Esto puede aplicarse a todo ser humano del mundo hoy en día. Puedes ver, entonces, que ninguna persona puede solo por sus propios esfuerzos proveerse de las cosas que necesita para subsistir. En los primeros tiempos, el hombre primitivo, que, vivía en el agujero de una cueva, pudo forjar un hacha de piedra tallada, o hacerse un arco de flechas, y sobrevivir con eso. Pero aquellos días pasaron. Hoy ningún hombre puede vivir por su propio esfuerzo. Tiene que ser ayudado por la labor de otros. Por consiguiente, todo lo que poseemos, toda la riqueza, es obra de muchas personas. Más aún, de muchas generaciones. Es decir, todo el trabajo y los productos del trabajo son sociales, hechos por la sociedad como un todo. Pero si toda la riqueza que poseemos es social, esto trae aparejado al razonamiento de que esta riqueza debería pertenecer a la sociedad, al pueblo como un todo. ¿Qué es lo que sucede para que la riqueza del mundo sea propiedad de algunos individuos y no del pueblo? ¿Por qué no pertenece a aquellos que han trabajado arduamente para crearla, a las masas que trabajan con sus manos o sus cerebros, en resumen, a la clase trabajadora? ¿Sabes bien que es la clase capitalista la que se apropia de la mayor parte de la riqueza del mundo? ¿No debemos nosotros llegar a la conclusión de que las gentes trabajadoras han perdido la riqueza por ellas creada, o que, de una u otra forma, les ha sido arrebatada? No la perdieron porque nunca les perteneció. Entonces debe ser que les fue arrebatada. Esto comienza a ponerse serio. Porque si dices que la riqueza ha sido arrebatada a las personas que la crearon, esto significa, entonces, que les ha sido hurtada, que han sido robados, porque con toda seguridad nadie ha consentido nunca de buena gana que le rebaten su riqueza. Esto es una acusación terrible, pero es verdad. La riqueza que los trabajadores han creado, como clase, les ha sido de hecho hurtada. Y están siendo robados de la misma manera todos los días de su vida, incluso en este mismo momento. Es por ello que uno de los más grandes pensadores, el filósofo Francis Proudhon, dice que las posesiones de los ricos son propiedad robada. Puedes comprender fácilmente la importancia de que cada hombre honrado conozca esto. Y puedes estar seguro de que si los trabajadores lo supieran, no lo apoyarían. Veamos entonces cómo son despojados los trabajadores y por quién.